hola amigos amigas gracias por estar conmigo hoy vamos a conocer una flor dentro del mundo de los perfumes la flor que vamos a conocer hoy es el iris el iris fijaros qué foto tan bonita me fotocopiado de distintos colores de iris seguro que según lo veis así reconocéis esta flor verdad que sí porque es una flor además que se distingue porque se encuentra en todos los continentes en todos los países es una flor muy resistente que aguanta tanto frío como calor y hay como unas 200 especies de esta flor además que se caracterizan por tener unas flores grandes y de colores preciosos voy a doblarla y la pongo aquí contaros que esta flor bueno tiene incluso parte con la mitología puesto que esta flor se le atribuía a la diosa griega iris que era la encargada también es del arco iris claro iris y arco iris la encargada de unir la parte divina con la tierra también el iris es la flor que representa la monarquía francesa la flor de lis esta es esa flor en perfumería vamos a contaros que el principal país que la cultiva tanto para floristería como para crear el aceite esencial del iris se trata de holanda la gran fábrica de flores holanda se dedica al cultivo de esta flor para tenerla en nuestros perfumes además una cosa curiosa que hemos de tener en cuenta con esta flor es que cuando la encontramos en los perfumes depende de la combinación que encontremos con otras flores nos va a dar un aroma atalcado esto un amigo de la página perfume adictos me ayudó a saberlo por ejemplo si unimos el iris y la flor de la violeta tener claro que ese aroma va a tener lo que es un aroma atalcado ese es el aroma que le dieron al talco el talco no tiene olor pero lo reconocemos nos da la impresión de un aroma atalcado con este tipo de uniones si tenemos por ejemplo esas dos flores juntas va a ser un aroma atalcado probablemente yo eso me ayudó mucho porque muchas veces decía los olía y decía tiene un aroma atalcado que es lo que hace que este aroma tenga ese olor pues gracias a eso lo supe el iris lo encontramos de todas formas en muchos perfumes no por eso quiere decir que sean atalcados puesto que es una flor que la encontramos en montones de perfumes ya sean florales frutales florales o sea el iris se utiliza mucho tenemos una buena lista de esos perfumes paso a enseñaros un poquito de ellos y después eso también os leo la lista porque no me los he traído mega todos pero vamos a empezar por algunos un perfume que sí que tiene además ese nombre o sea que huele a iris y lo vamos a reconocer perfectamente es el perfume de prada iris además esta es una nueva versión de este perfume con lo cual así si queremos un perfume con aroma aroma a iris aquí tenemos este perfume de prada perfumes perfumitos que contienen ese aroma que no necesariamente son sólo de ellos sino que lo contienen tenemos el perfume de tresor de lancón vamos con cacharel que nos brinda el perfume de annais annais y el perfume de lulu todos los conocéis vamos a aquí tenemos aquí lo tengo que no se me olvide dos ediciones de classic de verano el del 2012 y el del 2009 tienen aroma de iris en los classic x que son este de aquí y este sí 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 este y este también tienen esencia de iris ahí este que es muy bonito este los dos perfumes de john galliano tienen esencia de iris yo lo repito todo el rato verdad que mal bueno feiris ruby de vancly tiene este aroma ya sabéis yo no tengo adita porque es de edición de 30 mililitros quiero una adita el perfume de monger line floral también lo tiene fijaros pues éste tiene además un montón de flores por eso no nos da esa sensación atalcada un perfume bellísimo que nos encanta la vie belle parfum tiene este aroma cuál de éstos aún me quedan un par de ellos el teléfono de mi hija la league la league de la league qué maravilla adoro este perfume pues éste también pero éste por ejemplo yo le noto más aroma de jazmín éste claro éste por ejemplo es tan potente de aciruela que no le vamos a notar ese aroma de iris no se lo vamos a encontrar pero lo contienen le de son estos aromas florales que dan texturas a los perfumes de cadenas contiene este aroma y para finalizar tenemos el un jardín sur lenil de hermes y bueno pues estos son unos poquitos de los muchos perfumes que lo tienen y os los voy a decir un poquito ya sé que luego me criticáis mi pronunciación yo lo siento mejor no lo puedo hacer tenemos escada sentiment o demos chino el monger line de cadenas la league iris de prada feris rubis un jardín sur lenil le vi la vie belle en el número 5 samsara omnia amatis los de john galliano sal y mar lo digo con ese sal y mar farons fleur de fleur el lorita lempieka tresor anaís araís lulu y lo que hemos dicho de los clásicos bueno pues ya lo veis muchos perfumes que contienen el iris en su composición una flor preciosísima que encontramos también en la floristería se utiliza mucho ya veis bueno solo me queda vuestras opiniones os gusta esta flor el aroma de esta flor en los perfumes la soléis distinguir conocéis algún perfume tienes un perfume maravilloso que tiene esta flor cuéntamelo yo luego os voy leyendo a todos espero que os haya gustado este vídeo un beso enorme y hasta pronto